Estamos en el año de los 60 de Canal 10 y en este ciclo de entrevistas hoy con Luis Fabián Artime, que formó parte de esta casa, conoce muy bien estos estudios y vamos a hablar de eso ahora, de Mente Salvaje. ¿Quién te llamó para ser Mente Salvaje? El único que me puede haber llamado, Tomás. Tomás Méndez. ¿Qué te dijo? Tomás ya hacía mucho tiempo que me estaba buscando para hacer televisión con él. Y yo se lo pateaba, que no, que me voy a meter con el fútbol, que esto. Yo había hecho un par de mundiales con la gente de Jowesport. Sí, tal cual. Con Ricky Vázquez y toda esa bandita. Y ahí empecé. Pero Tomás fue el que me llevó más la pantalla. No, pero encima era un programa que no tenía... Nada que era. Era otra cosa. Pero bueno, pero siempre... La relación con Tomás viene de cuando él me hacía notas a mí. Claro. Siempre me buscaba para hacer alguna. Una vez hicimos el rinraje. Me hacía, yo qué sé, entrar disfrazado a una... No me olvido más. A una panadería. Disfrazado, con barba. Y metía la mano en el bolsillo, no tenía un mango. Y me quería llevar el cuarto de criollo fiado. Sí, fiado. Y no me lo daban. Claro. Y después entraba como el Luifa. Y me daban eso. Me daban medio docena de factura. ¿Viste? Tal cual. Y esas cosas que, bueno... Exacto. Y el loco, entonces... ¿El sinfonazo te tocó alguna vez? El sinfonazo mil veces. Entonces, muchas veces. Entonces el loco dijo, no, hay que hacer un programa. Y bueno, y ahí nos juntó a todos. Exactamente. Y ahí nos juntó a todos. Y era verdaderamente... Era un mente salvaje. ¿Y te gustó? ¿La pasaste bien? Sí, la pasé bien. Me divertía. Sí, porque aparte era... Tenía de todo eso. Y la juntada en el camarín. Hablo porque me tocó ser el compañero del Luifa también en ese programa, en ese espacio. Y con Ana María Alfaro. No, ya ahí nos reíamos. Claro. Era natural. Ya nos veníamos riendo de maquillaje. Claro. La verdad que fue algo ameno, descontracturado totalmente. Nos veían en otro rol. ¿Soy cuál? Porque si no, a vos te encajan... El periodista deportivo. Es así. El jugador de fútbol. Y no salir. Y no, y que saben que también nos podemos emocionar, que también podemos llorar, reír. Y que nos gusta hablar de otras cosas también. Y que nos gusta hablar de otras cosas, que no somos jugadores de fútbol, más estructurados. ¿Querés recordar algo de mente salvaje? Dale, vamos. A ver qué pasa. Dale. Tenemos mucha gente grosa acá. Por supuesto. Está... ¿Quién está en estos dos? ¿Quién está por el batismo? Cacato. Tenemos a Luipa, loco. Lo tenemos a Luipa. Se va a venir Artibia. Arrancará por el medio. Dejó uno por el camino y dos. Primero, Artibia va a hacer gol, va a hacer gol, va a hacer gol. Penal, 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 penal. Fue claro, penal. Lo tofaron abajo Artibia. El árbitro lo roba Belgrano. Acá nos dicen que Luipa traiga los videos donde están todos sus goles. Lo acaba de traer. Ha traído una compilación de sus goles. Así que tenemos para dos días pasar un gol de cada uno de los días. A partir de la semana que viene entonces van a ver los dos goles que hizo Luipa en su historia. Lo vamos a repetir durante todo el año para que quede bien claro que fue un goleador nato. Luipa, 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 gol, 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 gol. De acuerdo a la forma de Luipa es la personalidad. ¡Hace Luipa! ¡Defa! ¡Y te muestre el rabo! Pero subiste el pantalón, Luipa. ¡Rabo! Y respetuoso. ahí está tipo pera, tipo pera serio? lo digo ya y esta jugando listo, ya se paro? qué lindo que lo hace que es campeonato de ping pong todo, todo y el Tomás se la agarraba con pero bien, pero bien con un humor sano que la verdad que nos divertíamos nosotros creo que los que nos veían se divertían y muy bien vos, no por quedar bien ni mucho menos, pero no es fácil reaccionar de esa forma, vos reaccionabas muy bien, con mucha altura, todas esas cosas un poco es un poco también el manejo de la cámara que he tenido que tener como capitán del equipo muchas veces me preguntaban lo que no quería que me preguntaran y tenía que gambetear como el Chiche Sosa claro entonces eso también me dio un time y una agilidad como para no quedar contracturado y enojarme por más que me enojaba no, bueno, está bien pero estuvo, estuvo y luego estuvo muy involucrado también en la cuestión política y ahí está, y ahí está la verdad que la pasábamos muy bien bueno, volvamos al al fútbol un ratito porque... el fútbol es todo no, bueno, es una gran parte como... ¿dónde estabas en el 2011 cuando se logra el ascenso con River? ¿en qué etapa estabas de tu vida? no, estaba ex jugador de fútbol socio del club socio del club y... fui al Verdi cuando se jugó en tres semanas que gana River que gana River que yo creo que ahí Belierno ascendió ese día ¡epa! ¿se parece? sí, sí mirá que Pavón hizo un gol en los cinco minutos en la vuelta sí, pero... yo ese día salí de la cancha ¿en serio? sí era una fiesta me costó una hora y cuarto llegar a a mi auto claro como si hubiera jugado yo y yo no jugaba más la euforia de la gente de la gente y era como que había tenía el viento de cola sí, sí por más que Pavón hizo el gol yo estaba muy confiado en lo que en lo que era ese equipo mirá que bien viste cuando estás convencido del grupo humano el olfatié lo vi en la cara de los jugadores de Belgrano así como nos sucedió otras veces también que... que me ha pasado y lo vi también en la cara del jugador de River epa eso eso que vos tenés como jugador esa apreciación esa percepción que solamente la tiene que jugar el fútbol es así se nota vos te das cuenta en el rostro ¿no? de tus compañeros y del rival y lo ves en la semana y lo olfatea en la semana y lo escuchás ya en las declaraciones en lo que dicen y vos ves cuando hay uno que... que sabe que... que hoy tiene la de ganar y te das cuenta es cuando entra a la cancha y como también ves lo contrario o no... yo cuando entraba a la cancha y daba la mano en el... en el sorteo del capitán le quedaban los dedos temblando yo le daba un apretón de mano como diciendo acá soy el capitán de verano estoy yo y te vamos a ganar y capaz que perdíamos pero... está bien la impresión la primera... la impresión que se llevaba el capitán del equipo contrario y dice... este está haciendo pesa por lo menos porque me reventó los dedos claro... pero eran cosas que... eso después lo veo lo ves en la cancha lo ves en la carita lo ves en los gestos y si ves lo contrario lo ves en el color de la piel en el color de la piel si está medio palidón eh... yo creo que River jugó con una presión y Belgrano no Belgrano había hecho lo suyo en al Verdi y tenía que ir a pasarla lo mejor posible en River y lo pasó claro... y tuvo que tener la... la personalidad para que a los cinco minutos perdiendo uno a cero es decir... apa... era River si... si... no, no, no... que vos decís... claro... podés... lo puede dar vuelta... intuir o insinuar que che... River no se va a ir al descenso claro... tal cual... y lo pensaban mucho en el entretiempo recuerdo ese día eh... daban por sentado que River en el segundo tiempo marcaba la diferencia sí, que marcaba la diferencia no, yo estaba convencido que Belgrano lo ganó en al Verdi ¿querés que recordemos esa promoción? dale... ¿me parece bien? año 2011, 26 de junio en cancha de River lo esperaba que lo esperaba que lo esperaba que... sigue Farré para liquidarlo Farré ¡Gol! 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 que River vuelva a ser de primera ¡Assí va! ¡Pamore! ¡Olave! ¡Eh! ¡Olave contiene Olave sin dar rebote! Creo que el momento clave de la historia del conjunto córdobés. Olave le dice que no apavores. Belgrano de Córdoba es de primera. Belgrano de Córdoba vuelve a la máxima categoría. Enloquecen los jugadores del Celeste. Belgrano de Córdoba, después de mucho tiempo de promociones, de frustraciones, el equipo de Cialic. Vuelve a ser de mala máxima categoría. ¿Estabas en Córdoba o viajaste ese día? No. Yo no viajé. Tenía palco en River. Papá es socio de Daniel Onega. Daniel Onega tenía palco. Por una razón de seguridad, él dijo, no voy. Me llama y me dice, Luifa, tenés el palco a disposición para vos y varios amigos. Y la realidad, me sugirieron no ir. Porque no sé si salía. Si yo iba al palco a la platea San Martín, a donde fuera, no sé cómo terminaba. Imagínate que se armó un terrible batahola. Nos iban a identificar con Belgrano y para mí la íbamos a pasar muy mal. Por más artime que sea. Por más historia que tenga. Por más que papá haya jugado, a mí me iban a asociar con Belgrano. Sí, tal cual, definitivamente. Ese entrenador que hoy, o mejor dicho, ese jugador que hizo ese gol, hoy es el entrenador. ¿Y vos crees que de esa misma forma como Guille tenía esa personalidad e intuyó que la pelota podía ir por ahí, se acercó y pisó el área y convirtió, también la tiene para conducir un grupo? Te voy a decir algo. Nuestra conducción era identidad, volver a redescubrir nuestra identidad, volver a ser lo que sentimos, lo que somos. Y creo que hoy en algo definitorio como es un cuerpo técnico hay eso. Hay identidad, hay gente que conoce el club, hay gente que estuvo en grandes hazañas, hay gente que participó en momentos también complicados, porque Farré también ascendió y descendió. Y Franco Pepino, que está en el cuerpo técnico, la peleó también como la peleé yo, porque fue compañero mío. Sabe lo que es Belgrano. Sabe lo que quiere la gente, sabe lo que necesita y creo que es una linda conjunción de un armado, de una estructura, no solamente digerencial, sino que está desde la dirigencia, cuerpo técnico, gente, jugadores, socios, hinchas. Creemos que estamos todos encolumnados en el mismo objetivo, que es devolver la primera visión. Entonces, eso es bueno cuando todos miramos para el mismo lugar. Exactamente, desde arriba hacia abajo, hasta el último. Miramos todos en el mismo lugar. Y vuelvo a eso que hablabas al comienzo, cuando decías, por ahí no sé si le llevé tanto el apunte a Timoteo Grigol, por ahí tendría que haberlo escuchado más y en fin. Hoy, hoy, presidente de un club como sos, las nuevas generaciones, los futbolistas, cuando vos dialogás con los futbolistas, ¿notás que hay una generación que realmente entiende lo que se está jugando, la importancia, o no todos? Ha cambiado mucho todo. O sea, el mismo jugador de ahora no es el jugador de hace 20, 30 años atrás. No piensa lo mismo. Jugador hace 20, 30 años atrás, a Rusia no iba a ir a jugar, porque no ha pasado. Che, tener una oferta de Rusia, no, a Rusia no voy. Hoy estamos con el tema de la guerra. Pero la realidad es, che, a Rusia voy porque era donde más pagan. Entonces, se ha abierto un mercado tan grande, el fútbol se ha convertido mucho más comercial que antes, y hoy la realidad es eso, es el representante, el empresario. Antes no teníamos celulares cuando jugábamos nosotros. Hoy, cualquier celular te saca una foto y te saca la mejor foto de todo. Hoy hay Instagram, hoy hay Twitter, hoy hay redes. Hoy, verdaderamente, yo digo, el jugador joven está invadido de información. Y el más inteligente de esos es el que sobrevive en este fútbol. Porque si no es muy difícil. Yo lo he visto con jugadores que los atacan en Instagram, a ellos o a la familia, y no juegan. Y se bloquean. Y se bloquean. Entonces, es muy difícil. Yo te lo puedo asegurar que es muy difícil. Porque antes vos salías a la cancha y ¿quién te podía insultar? El hincha del club rival. Una puteada, nos hemos comido bastante y seguido. Pero ahora no. Ahora te invaden con las redes, te bombardean con las redes. Y si el jugador no tiene su centro bien equilibrado, es muy difícil. Es muy difícil. Más en un país que nos boicoteamos nosotros mismos. O sea, el argentino se boicotea solo. Tenemos el país más lindo del mundo y mirá cómo estamos. Y no podemos salir y no podemos salir. Porque somos boicoteadores. Entre nosotros mismos. Nos boicoteamos entre nosotros. Entonces, es muy difícil trasladarlo a un chico que a lo mejor no tiene la preparación intelectual. Y eso es jugador de fútbol. Pero no está preparado para este bombardeo. Y en una institución tan grande como Belgrano. Y bueno, jugador hoy, hay que entenderlo. Es muy distinto a los que jugábamos en la época de nosotros. Y hay que saberlo llevar también. Y como presidente también te cuesta la hora de las contrataciones. Porque el jugador tiene un abanico y a lo mejor elige algo que no es tan importante en lo futbolístico o en lo que es un torneo. Pero sí en lo que ha habido. Fue dos años atrás cuando empezamos a armar todo esto. Teníamos jugadores que íbamos a traer y recién lo pudimos traer a los dos años. ¿Por qué? Porque se fueron a Ecuador. Porque se fueron al fútbol chileno. Porque la realidad del país lamentablemente no nos ayuda. Y hoy somos un fútbol que tenemos al mejor del mundo. Al mejor del mundo. Pero somos un fútbol pobre. Que hoy dependemos de una venta al exterior. Todos los clubes del fútbol argentino no venden. No pueden subsistir. ¿Por qué no se puede? Claro. Porque el simpatizante, el socio. ¿Qué le reclama al dirigente? Che, armame un equipo competitivo. Competitivo. Quiero ascender. En el caso de Belgrano. Sin un año sin participar de la cancha. Donde no se puede vender el ticket. Hay que mover una estructura como es la de Belgrano. Pero bueno, no hemos ideado. Lo estamos llevando. Está bien. Y vuelvo a decir. Hay que encolumnarnos todos atrás de un objetivo. Y creo que es lo que estamos tratando de hacer. Estamos repasando en esta trivia goleadores del año 1978. ¿Qué tenías? 13, 14, 12 años, 13. No, tenía 13. 13, 13 años. Claro. Soy del 65 yo. Exactamente. Bueno, en el 78... Lo vi en el primer televisor a color que compró papá. Opa. Muy... Un Toshiba. Perdón. Está bien. No hay problema. Era Toshiba y no me acuerdo cuál era el otro. No te lo van a facturar. Quédate tranquilo. Bueno, de la trivia, en donde seguramente ustedes en sus casas están también. Uy, sí, me acuerdo aquel... A ver, ¿quiénes eran los goleadores? ¿Quién fue el goleador de esta trivia que estamos presentando? ¿Fue Teófilo Cubillas? ¿Fue Mario Kempes? ¿Fue Rob Rezenbrink? Qué jugable. Grande jugador. Acá fue el batacazo de Perú cuando le ganó Escocia, ¿te acordás? Dios mío. Con dos goles de Teófilo Cubillas, justamente. Un gran jugador peruano. Sigue el Luifa con nosotros en este programa que forma parte de lo que es esta serie de entrevistas como parte de los 60 años, 60 pirulos que orgullosamente está cumpliendo Cana 10. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!